¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! ¡Warlock! ¡Vamos a crear un Warlock! ¡Todo el mundo lo está flipando! ¿La bomba puede ser Warlock? ¡No! ¡Esto sí puede ser Warlock! ¡Vale! 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 son raros, pero bueno, ahora, ahora, ahora se lo cambio yo, los ojos son raros, no sé si los ojos position, el style, así un poquito más abierto, y smile, nose, mouth, mouth, smile, mouth, mouth tip, al menos, ok, bueno, vale, eso es por ahí, pupiles y brow, porque así, vale, eso es para esto, vamos rápidamente, vale, se va a quedar así, esto es para ver, el color, vale, el slicer vamos a ponerle esta vamos a ponerle tenemos una pestaña Cosmetic, cosmetic, yo que soy muy tonto ahí, este, y creo que tenga este, este, cual era el churro este, igual este mismo vamos a ponerle así moradito ok, lips moradito también por eso lleváis ya el color moradito ahí mucho glow me lo he enamorado, no? este, este, este ok eh el pelado skin tone high el pelado el peinado el tipo de peinado tipo de peinado yo quiero otro aunque se molaba la verdad que te mola y el pelo se va a poner otro color así joda que pelado no no no, este le queda mejor pelado no, este le queda mejor pelado tiene, tiene cara tonta parece esta pobre vamos a ver vamos a ver, pose pose vale, estoy por ahí voy a customizar yo quiero lo que todo el mundo queramos el chest, 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 chest que tenga buena chest, que tenga buena chest, que tenga buena chest hay 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 vale, muy bien pelvis, pelvis, pelvis que tengan una buena pelvis una buena quederaza, coño una buena cadera una buena cadera ahí está ahí pues se va a quedar ahora se va a quedar next vamos a entrar en weng 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 supuestamente en windows estupadamente estaban todos los españoles en windows supuestamente todos los españoles vamos de nombre Arubiele ¿Por qué no? 10 Y vamos a la caña A ver qué tal El Warlock La Warlock Todo el mundo ¡Uh, el Warlock! ¡Qué guapo! ¿Qué tal Warlock? Y perdón que el micro Lo tenía un poquito lejos Perdona Eso Que estaba el Un poquito lejos Perdona Si carga Y vemos qué tal El Warlock Ya os digo que todo el mundo Está con un hippie Que atacaga Y eso Bueno Vamos a ver Pues esto Lo estoy grabando De un modo nuevo Lo estoy grabando Con el programa que uso OBS Pero estoy grabando A la par que Se graba Se guarda Y se sube Es decir Es como un directo Pero interno Es decir Estoy grabando Esto Lo estoy haciendo Desde el propio Programa de hacer de directo Y luego Solo me queda subirlo No voy a pasar No voy a pasar nada Por el editor No voy a pasar nada Por el editor de video A ver A ver como queda Si queda bien Para cosas rápidas Pues mira Quedaría guapo Para algo así Rapidico Quedaría muy bien Así que mira Nunca queda más de más A ver Hacer esta cosilla Pues una vez Hay que hacer cosas rápidas Y demás Estoy en cuero Vamos 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 Me lo equipo Y esto va a ser Pero igual Vamos Si ya me he equipado Esto Un segundo Que ya vengo Es que tengo un problema Y es que Me pita el olorador Porque se calienta un poquito Debido A que tengo que limpiarlo Y como tengo Por tomar la calefacción Pues está el olorador Diciendo Tengo calor Cabrón Vale Ya me está pitando El hijo de puta Ya sé por lo menos Que por la CPU no es Porque no tengo La CPU al máximo Así que Vamos Cárate ya Vamos Vamos a ver Lo jodido Que seguramente Estaréis oyendo El pitío Y mejor de tela Porque no No hace calor Aquí como Para que se caliente Vámonos 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 Y ahora Como estoy Grabando Y a la parte Estando Pues se calienta Un poquito Y mejor de tela La verdad Mejor de tela Y esto no me pasaba Antes Que tengo que abrirlo Tengo que limpiar El polvo Y demás Ya un coñazo Que sí Feo Y todo el coñazo Que hay que hacer La puta mierda De victoria Para poder Empezar a jugar Con el guardo Esperamos Vamos Lo más rápido posible Esto se hace Muy fácil Hay que entrar Coge el arma Que te da Vale Vale Lo más gracioso Esquieto Cuando hago El directo No me pasa Vale Y el directo Es peor Bueno Prácticamente Lo mismo Pero yo Vale Vámonos Vámonos Lo que no hay que hacer Ya dame la tánica Y todo Leche Vale Ya me han dado Lo que son las habilidades Y me han dado También Esto Que el arma Es Un Una especie de Daga Amorado Hasta que he invocado Un bicho Que es un invocador Es un familiar Mira Mira aquí Ya está Y ahora Que haga Que Ah vale Ah Ah vale Ah vale 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 Es como fácil Vale No sé Lo que significa Eso La gente está diciendo Que el guardo Está muy OP Está muy cheto No sé qué No sé cuánto Bueno No sé Hasta qué punto Eso de verdad Por cierto Mira que estoy A mirar la cosa No sé Hasta qué Eso de verdad La verdad Gracias 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 Ya tengo algo Que no sé si yo Usa Y bueno Estoy grabando el guardo Porque es una clase Que quería probar Y también me habéis dicho Mucho Que le agrada A Brian Soul La verdad Que con el bombo Que le di en su día Que le di en su día A Brian Soul Y ahora lo estoy Haciendo muy poquito Y después de hacer guía Y todo Pero Joder Es lo que pasa Que yo con Con lo que más Es con el Es con el Este Con el tema Este Con el Con el que más A Brian Soul Para mí Yo también soy nuevo Solo sé A tal A ver tanto Y bueno Pero vamos Que se podría Que se podría Grabar cosas chulas Con el Dan Soul A ver Familia Joder Joder Y nada más Estoy viendo Digo Se le ha quedado Al pobre chico La mano pillada He revivido Con el palomica Vamos Si Que esto Estoy muy bueno Ahora 8 Y ahora Venga You have reached level 3 Muy Bien Vámonos Ese va A poco Un cabrón Es muy cabronazo Luego veréis La calidad Con la que se ha grabado Es la misma Vamos Está bien grabado ¿No? Vamos Sí Que pasa algo grave Tampoco Mi primo Otra ¿Qué es lo que has puesto? Oye Hasta ya me he hecho el prólogo Y hasta tenemos buena tadilla ¿No? La Nan Soy yo Si Nan Soy yo Ya sabéis Que si pulsáis Mayúcula F1 Podéis poner Como salga La punta De la nariz La interfaz Ya había aprendido Algo nuevo Pues yo no Estoy a estar Y Vaya Me están grabando Por WhatsApp Estoy grabando Vamos a ver You awake Claro Lo que pasa Lo que pasa Si no sabía la historia Jugar el león solo Porque la historia Está muy chula Willy Cada día tú Que sí Que os ayude Vamos Sí Tú también me ayudó Yo puedo pelear Y puedo luchar mucho Por cierto Levanta la teta La mía tiene que ser rara No es De la más guapa Que me ha salido La que tengo creada Cardina Está mejor Tengo un Blind Un Blind Word Como se diga Que está mejor Vamos a ir a reventar Otro leche Ah tú Como un Boca este Ahora Mientras que se va Por ahí Recato a este Y me lo llevo Y os quedáis Pringados Que me llamo Este Hombre La putada De esto Es que probar Un warlock A nivel bajo No es No es Probarlo Sinceramente Pero bueno Es por verlo Así por encima Ya No es O No es No es ¡Hola Doshun! Que si... Habla con... Speak with Konjuchu Que será el feo este No estoy seguro de dónde se traerá a Odin Gracias Que tengo que ir ahí Pues tanto que tanto que aquí va a jugar a España Ahora no veo nadie A ver, yo quiero matar a Peña Vale ¡Joder! Oye, he pegado una buena hostia, eh He pegado una buena hostia, eh Las cosas... Hay que llamarlas por su nombre Ya está, ya me he quedado solo ¡Chingun! ¡Que sí! ¡Que vengo que recatarte! ¡Eso feo! ¡Vamos! ¡Mola! La chacalarica ¡Joder! Sí, la verdad es que he pegado a Titehuano La cosa como son Es como si fuera una especie de... De sacerdotisa O algo de eso, ¿no? Es raro Ahora viene el gilipollas, eh Para que ven No le he quitado nada, eh ¡No le he quitado nada, eh! ¿Qué le he hecho? ¡No le he quitado una hostia! La vigen sana le he pegado una hostia que le quita toda la vida, eh Pero... Pero, a ver... Pero... Pero... Habéis visto eso... Eso vosotros Eh, pero habéis visto vosotros eso... se le ha quitado la vida entrando una hostia oye el traje de la derecha, tiene que estar montando la tata, el puto enano no mola un huevo el traje Awaking skill, Warlock, Awaking Rupture, Awaking y eso como se pilla Awaking, Awaking Force Master, Awaking Dual Dragon Ah, a ver, yo como no tengo aún ese pedazo de cosa, bueno, puedo probarlo Gracias a tu ayuda, hemos salvado la aldea, gracias a tú, extraña y adorable persona Vamos acá, vamos a atacar la quest Pues no se ve tanta peña, eh Hombre, comparado con el primer día, es lo que pasa en otros juegos Los primeros días es un hippie increíble, todo el mundo, oh, vamos atrás, vamos atrás Se crea a mí de personaje, pero ahora, eh Vale, le han mandado mi primera más guapa Como es En serio, tiene, la mía tiene, tiene cara loca, eh Ay, qué macho De puto cara, de loca al coño Que sí, que me la equipe A la equipar Gracias Vámonos Vámonos Vámonos, que tengamos tarde Vámonos, cabrón Hola, abuelo Que me quieras tocar, ¿qué? Que me quieras tocar, ¿qué? Que tú me quieras tocar, ¿qué? No tengo la aldea Vamos para aquí Ella trae varias cuáles Podría, podría cogerla Podría cogerla Pero sí que luego no la voy a hacer ¿Qué dices tú? Que la haga otra cosa Eres fea a rabiar La madre que te parió Qué fea que eres Eres lo más feo Que me... Vamos, pero feo no Lo feo a tu lado es guapo Tú que eres fea A matar Pues bueno, aquí tengo algo en el inventario Esto Que se usa para Desde aquí Elijo esto Le pongo esto Y lo puedo Que sí, que si me digo Había preparado Un poquito Y cojo Y hago otra cosa Mejor Pero bueno Viene muy feo ¿Dónde está malo, gilipollas? Lo peor son cuentos Y eso maquillaje Vámonos 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 Y ahí ya puede entrar con la cual Vamos a entrar con la cual Y ya vamos a que ya Acabamos de esto Y de tanto para eso Y la madre me disparió Hola Que me dé mi recompensa Que ya he hecho eso Level 5 Por el culo de la 5 Ahora me voy a dar aquí otra cual Que hay que entregar Como es normal Y como se puede pasar De aquí Gracias Vuela, vuela Ir aquí Porque me va a mandar Lo que me va a mandar Venga Todo así no sé Warlock Venga Todo el mundo Así no sé Warlock Oiga 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 Uy, que me ha dado Ah, acá ya digo que me ha dado Gracias 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 Bueno, la verdad que Peta Hay que reconocer Que el Warlock Hace pupa, eh Hay que reconocer que el Warlock Hace pupa Y en otro caso, si vemos que está todo muy lleno Se da aquí Y te va a un canal que no haya No, si no puedo irme a otro canal Ah, solo hay canal 1 y canal 2 Qué cabrones, ¿no? Uy, perdón Me iba a salir sin canal el juego Uy, qué putada ¿Cuántos son, leche? La vi, genene Vean nomás Y ya acabó también el otro O sea Vámonos Vamos a entrar a las quests Y vamos a acabar el vídeo, ¿vale? Ya parece que se ha enfriado un poquito Lo agredado Porque ya no está pitando Eso, es que se me calienta Tengo que a ver si lo abro Y... A ver si lo abro Le paso... Le paso... El comprasol Le quito el porbaco Le abro la CPU Le pongo un poco de banda térmica Si la habrá pasado Y... Paraguay Así que vamos a entrar a las 4 sillas Seguramente subamos al nivel 6 Bueno, seguramente sí Espero que sí Subamos al nivel 6 Y cuando eso Pues ya acabamos el vídeo Like favoritos Ya sabéis cómo va el tema este Y vueltas opiniones al respecto Qué fea que ahora, coño Eres más fea Eres más fea que donde lo hacen Mira, 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 mira Que donde hacen los feos Son feos, eh Y mira que ya me ha matado Cosa Pero me queda de callar Y esta ropa aquí Me cago un totu Ah, vale Esto es para elegir uno u otro Yo elegíme este Qué polla Ah, que crees un legión Eh, buena Ah, que crees un legión y full Vale, vamos Venga, entonces Vamos Vamos Ya está Ya está Mejor Venga Pero, pero, pero Me quiero equipar esto Qué maldad Si me voy a atacar Igualmente Joder Lo quito porque hay mucho cabrón suelto Y como vengo en estos puestos Me van a matar Bueno, pues lluevelo Esto va a ir para largo Esto va a ir para largo Seguramente el tío esté Traspuesto Donde Donde Lo va a saber Escucha, qué bonita Eres, mujer No sumame Creo que el tío va a estar Traspuesto Si el tío te lo ha puesto Pues bueno Pues yo Lo vamos a dejar aquí por hoy ¿Vale? Uy, que se ve la tatilla De verdad Tiene cara como 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 De muñeca hinchable De verdad Que rara En fin Ya sabéis Que el like favorito Que el like se ha aprovechado ahí Soy Killer Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!